Mi nombre es Fernando Velasco, soy comunero NASA de la zona occidente. Darles el agradecimiento a todos los usuarios AIC, a las 127 autoridades. Se nos viene un año lleno de muchos retos. También el que pasó fue muy importante a pesar de la crisis que vivimos. En todo caso los invitamos a que sigan acompañándonos y nosotros como dinamizadores también poderlos seguir acompañando y pues poderles brindar lo mejor que podamos nosotros como dinamizadores AIC. Desde el área financiera un saludo muy especial, muy fraternal para el 2021 e invitarlos a seguir en el proceso, que sigamos vinculados todos para que podamos hacer proceso entre todos.